Nuestra querida Yola Polastri está luchando por su vida. En su vivienda ella sufrió un infarto cerebral. Yola Polastri está luchando por su vida y hasta el momento no despierta desde que le diagnosticaron infarto cerebral. La animatoria infantil está internada en la clínica Delgado y los médicos están esperando que baje la inflamación. Sin embargo, estas horas son cruciales para Yola. La animadora se mostró emocionada de presentar su concierto de despedida en el Coliseo de Voz, donde grandes y chicos se divirtieron con su vida. Está maravilloso, vestido de bruga grande, le queda divino, le queda divino realmente. Yola Polastri marcó a toda una generación que bailó y cantó sus canciones infantiles, además de entretenerse con su programa de televisión. Cientos de personas llegaron al Coliseo de Voz para aplaudir a la chica de la tele. Los fanáticos están realizando una cadena de oración por la vida de Yola Polastri para seguir disfrutando de sus canciones que quedarán en el recuerdo de todos sus fanáticos. ¡Vamos! ¡Llámame! ¡Llámame y quiero hablar contigo! ¡Llámame para tu fiesca! ¡Nadie lo conoce aquí! ¡Música maestro! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de... ¡BRE! 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 ¡BRE!